Después de la ausencia de caricias y sus efectos malévolos, ahora viene el problema de la clasificación de las caricias y entender lo que cada uno de los seis tipos de caricias proporciona a quien las recibe. La taxonomía o clasificación es la siguiente. Primero, caricia condicional positiva. Primero, ¿qué es una caricia condicional positiva? Lo explicaré en unos minutos más. Segundo, caricia condicional negativa. Tercero, caricia falsa. Cuarto, caricia de lástima. Quinto, caricia incondicional negativa. Todas estas son tóxicas. Las cinco que acabo de decir son tóxicas. Las repito. Caricia condicional positiva. Eso de caricia condicional positiva es una burla, sarcasmo. Ahorita voy a explicar por qué en realidad no es positiva, aunque lo parezca. Segundo, caricia condicional negativa. Tercero, caricia falsa. Cuarto, caricia de lástima. Quinto, caricia incondicional negativa. Y la única fuente de virtud, la única fuente de endorfinas, para quien la da y para quien la recibe, recuerden la definición de inteligencia emocional, es la virtud que nos permite dar y recibir caricias, tiempo y reconocimiento, generando endorfinas y nutriendo el sistema nervioso central de quien la recibe. La persona emocionalmente inteligente nunca o casi nunca va a dar las primeras cinco clases de caricias. Pero tenemos invertida la escala, tanto en USA como en México y en todo el planeta casi. Es muy rara la persona que se da cuenta de la malevolencia de las caricias que no son incondicionales positivas. Voy a explicar cada una de ellas, comenzando en su orden, como las dije. La primer clase de caricia tóxica es la que vamos a llamar caricia condicional positiva, mejor conocida en el mundo común y corriente, con la palabra premio o estímulo material. Ejemplos, mi hijito, si pasas de año te doy tu iPhone. Ay, mami, pero que sea el X plus R. Y ya que tiene el X plus R, ¿qué quiere? Pues el que sigue. Mami, es que ya salió el Huawei 11. Bien. Mami, hijito, si pasas de año te vas a Europa. Ay, mami, pero para ir a Europa necesito una tarjeta American Express Platinum Plus Card sin límite de gastos. No, mi hijito, ¿cómo crees? Eso no te lo mereces. Pero si haces tal cosa, a lo mejor negociamos que te la lleves. O bien, te doy 10 pesos si me lavas el coche. Y les cuento una historia. Mi vecino le daba hace 15 años a su hijo de 8, 50 pesos por lavarle el auto. Pasan los meses y el niño le contestó, papi, es que 50 pesos ya no alcanzan, que sean 100. Y entonces el papá dijo, bueno, pero me lo lavas mejor, ¿eh? Sí, papi, está bien, te lo lavo mejor, 100 pesos por la lavada del auto, ¿no? Lo que sería el equivalente hoy a 5 dólares. Bueno, pasa el tiempo, dice, papi, 100 pesos ya no me alcanzan para llevar a mi novia al cine y las palomitas y el estacionamiento y el boleto y esto y lo otro. Así que no te lavo el coche más que por un quinientón. Y el papá se enfureció y acabó cediendo. Ándale, pues. Y pasa el tiempo, ¿y qué creen que le dice un niño, un día el papá al niño? Que ya tenía 15 años. Oye, mijito, te doy el quinientón si me lavas el coche de volada. Y el niño le dijo, mira, antiguo, yo te doy un milagrito, o sea, mil, si me dejas de molestar. Me habló el papá y me dijo, ¿qué hago, Juan Bosco? Le dije, tengo cinco años diciéndote que no le des nada cuando se porte bien. Pero es que, ¿cómo le hago? Para no darle nada. No va a hacer las cosas que necesito. Porque para que el niño fuera a la escuela, se levantara de la cama, hiciera la tarea, bla, 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 bla. La tarea, invariablemente, tenía que dársele un estímulo material. El niño acabó diciéndole a su papá que prefería que no lo molestara con la lavada del coche y que él le daba mil pesos para que lo dejara de molestar. Y otra escena que le ocurra a esa misma familia, el papá hace unos años les dice, hijito, les tengo una notición, esto se los dice en mayo. ¿Cuál, papi, cuál? Los niños 15, 13, 11, 8 y 7. ¿Cuál, papi, cuál? ¿Cuál sorpresa nos tienes? Vamos a ir a Disneylandia. ¡Ay, otra vez! Protestan todos. Y el menor de siete dice, hermanos, pónganse listos, vamos a aceptar la oferta de papá. Vamos a Disneylandia, pero que sea la de París, porque esa no la conocemos. Y el quisiente dice, no, está mejor la de Tokio, papi. Si quieres que aceptemos tu propuesta de ir a Disneylandia si pasamos año, siquiera con seis, lo que aquí sería el equivalente a una D, no una F, D. Vamos a ir a Disneylandia, pero que sea la de Tokio. Y fueron a la de Tokio. Eso es lo que vamos a llamar caricia condicional positiva. ¿Qué tiene de positiva? Nada. Nada. Ahora piensen, por favor. ¿Cuáles son los efectos que logra una familia, o una empresa, o un equipo deportivo, o un equipo eclesial, parroquial, que se maneja esencialmente a base de premios materiales? Entonces, ¿cuál es el peor efecto de todos? Hay muchos negativos, pero ¿cuál sería el peor? La corrupción. Muy bien, Jorgito, te acordaste. Bravo. Dar premios a cambio de buenos comportamientos corrompe. No educa. Corrompe. Así que, vamos a decretar algo. Por favor, no vuelvan a dar premios. Por ningún motivo. Que no es lo mismo que dar reconocimientos. El reconocimiento es inmaterial. El reconocimiento es de valor material simbólico. Con una anécdota que me recordó tu vestido amarillo, voy a referirme a lo que es el reconocimiento que sí sirve. Que no es una caricia. El reconocimiento que sí sirve es, por ejemplo, el que usa en Japón, a escala global, una empresa japonesa que se llama Mitsubishi Corporation, que consiste en que cada año le dan al mejor empleado del año, al que aportó las ideas más productivas para la compañía, le dan una pulsera de color amarillo, cuyo valor comercial no supera los ocho dólares. ¿Cuánto vale la pulsera? Ocho dólares. Y es de plástico. Pero medio millón de personas corren desaforadamente detrás de ese reconocimiento. Por el valor apreciativo que tiene esa pulsera dada al mejor empleado creativo de este año, que se le da el 31 de diciembre, en la noche del año nuevo. Eso es dar reconocimiento. Sí, el reconocimiento tiene un valor educativo formidable, y hay que aprender a darlo. Pero no tiene valor material. Tiene un valor apreciativo, un valor emotivo, un valor emocional profundo. Pero esto en lugar de los premios materiales que tienen un efecto corruptor. Por otra parte, aparte de corromper a quien lo recibe, hay otros dos efectos a los que me quiero referir. Los papás, o los jefes, pero sobre todo los papás, que dan premios, pierden su autoridad. No tienen autoridad moral sobre sus hijos. El niño tiene más enfoque al bien material que aprecia, que quiere, que a la conducta que el papá trata de involucrar en él. Y otro efecto brutalmente corruptor. Nunca habrá premio que alcance. Llévanos a la de Tokio. ¿Por qué? Porque la de Anaheim ya Chole vendió su casa. Ya es aburrido. Bien, esto es la caricia condicional positiva. Dejen de darle. Punto. Se acabó. Por decreto presidencial. Vamos a la segunda, que es peor que la primera. La segunda caricia, o segundo tipo de caricia, se llama caricia condicional negativa. Mejor conocida en el mundo común y corriente como castigo. Castigo. Pero ojo, castigo con enojo. Castigo con coraje. Díganme, por favor, en la vida cotidiana, ¿a qué equivale esto? ¿Cuándo hacemos qué? Con nuestros hijos, sobre todo. A ver. Cuando les gritamos. Muy bien, José Carlos. Cuando les gritamos, es una caricia condicional negativa. Ahorita vas a escuchar por primera vez en tu vida, ¿qué sucede con tu prole cuando les gritas? Ni te lo imaginas, ¿eh? Para que nunca más les vuelvas a gritar. ¿Qué otra cosa equivale a caricia condicional negativa, aparte de lo que dijo José Carlos? Los golpes. Los golpes. Sí. Los golpes. La chancla en la derecha y el pan en la izquierda, ¿no? ¿Qué más? Las descalificaciones. ¿Qué es una descalificación, Jorge? Pon un ejemplo. Pues, por ejemplo, que llegue un niño y le diga a uno... Ah, mira lo que acabo de hacer. Ahorita no me molesta. Estoy ocupado. Ya. Muy bien. Caricia condicional negativa. ¿Qué más? Ojo. ¿Ignorar? No. Esa es ausencia de... Y ya lo vimos. ¿Qué pasa con la ausencia? Fue la primera parte de la sesión. Aquí no estamos hablando de ausencia. Estamos hablando de la presencia de un estímulo negativo destructivo. ¿El sarcasmo? El sarcasmo. Muy bien. ¿Qué es el sarcasmo? Fíjense, el sarcasmo es un látigo que inventaron los españoles para reconquistar España. Lo inventaron por allá del siglo octavo y lo usaban los ejércitos del circampeador. El sarcasmo consistía en un látigo de ocho, de nueve colas, muy largo, que en la punta cada cola del látigo tenía un garfio de acero. Y el ejército del SID avanzaba sin detenerse nunca, durante meses incluso, y comían sobre la marcha. Un grupo de, digamos, una partida de diez mil soldados españoles cercaba a un hato de cuarenta reces, que se iban a comer, pero a diferencia de los moros que estaban en sus poltronas recostados, el español andaba en campaña. Esto fue una diferencia estratégica fundamental en la reconquista de España. Entonces, primero un soldado español se trepaba al lomo de la res y hacía varias incisiones en el cuero de la res, la panza, el cuello, las patas, la cola, sin que la res se muriera. Y después el caballero que traía el sarcasmo lanzaba el látigo y daba un tirón. ¿Qué pasaba con la piel de la res? La arrancaba toda. ¿Y qué hacía la res? Seguir caminando. Sin piel. Un tercer soldado con una cubeta de sal. Y un cuarto soldado, limón. Y ya cuando estaba con la piel pelada, bien salada y bien enlimonada, el corneta a comer. Y entonces todo el ejército con la punta de la espada sacaban su cachito de carne, de lomo, de pulso, de lo que quieras, lo echaban al aire y la gota de vino, sin detenerse, al galope tendido. Le caían al campamento árabe y imagínense la de Goyín. Así se ganó la guerra de reconquista española, con el sarcasmo. Nada más que el sarcasmo es para tiempos de guerra, ¿no? ¿Qué es el sarcasmo en tiempos de paz? Lo que le decimos a la señora, ¿no encontraste a lo mejor que ponerte? Te desparramas. O su comida, ¡uy! Para que le llegues a comer o cocine a mi mamá, está cañón. O el chamaco que llega con su ocho, ¡mami, mami, saqué B! Y el diez, claro, ese es para mí, ¿verdad? Yo sí sacaba diez, tú no, porque igualito del tarado de tu padre. ¿Cuánto usamos el sarcasmo en la vida cotidiana? Diario. Pero no estamos en guerra. Entonces, ¿qué es ser sarcástico? Es una caricia condicional negativa, deporte favorito de los mexicanos, que consiste en despellejar al prójimo. Echarle sal y limón y comértelo. Les conté toda esta historia para que nunca se les olvide lo que es el sarcasmo. Máquina de guerra. De la era de la reconquista española, del año 800 al año 1492, que es cuando doña Isabel de Castilla logra conquistar el último bastión moro en Granada. Bien, pero nosotros estamos en paz, o queremos la paz. Es más, vamos a misa y ¿qué le decimos a la que está junto? La paz sea contigo. Pero salimos de la iglesia y puro sarcasmo. ¿O no? O entra una chica guapísima, o fea, pero con el molcajete en la cabeza, ¿y qué decimos de ella? Mira esta, dime dónde trabaja. Y así fue a comulgar. O sea, siempre estamos... En mi parroquia no pasa eso. No, ¿verdad? Pasa en criptón, en el décimo planeta. Le pasa al primo lejano de un amigo tuyo. También son negativos, pero no serían esos ejemplos de la incondicional. O sea, condicionales negativas, castigos, sería si no pasas año, esto sucede. Pero el ejemplo de... Si lo das con enojo, es caricia condicional negativa. Si el límite se ha convenido, si no pasas de año, no vas a Tokio, ni a París, ni a Naheim, te quedas a estudiar. Y si lo dices suaviter in modo fortiter in re, no es castigo, ni es caricia condicional negativa. Se llama fijación de límites insalvables. Y es una herramienta educativa de un poder extraordinario. Hacerle imposible al hijo que cometa fechorías. O si las comete, que pague las consecuencias. Pero no te enojes. Porque si te enojas, pierdes. Aunque tengas la razón. Eso no es una caricia condicional negativa. Se llama límites y consecuencias. Entonces, ¿dónde está lo condicional? En el enojo. En el grito. En el chanclazo. En la nalgada. En el pellizco. En el insulto. En el sarcasmo. En la cara enojada. Pero esa es la forma de hacerlo. Sí. No hay nada condicional ahí. Sí, cómo no. Estás condicionando la conducta. De dos maneras. Porque no hizo lo que esperabas. O porque hizo lo contrario de lo que esperabas. Por cualquiera de los dos motivos. Das gritos, enojos, golpes, chanclazos, coherazos, insultos y una cosa importantísima. Aparte del sarcasmo. Las comparaciones. Y las humillaciones. Esto no lo haría tu hermana. Esto no lo hace ni tu hermano de cuatro años. Como tú de quince sí lo haces. Menso. O cruce de panda con conejo, ¿no? Ya saben qué significa. Pandejo. Cruce de panda con conejo. No lo habías oído. Ya te la sabes. No la uses, ¿eh? Porque es caricia condicional negativa. Cualquier palabra castellana que implique, como lo dice el evangelio. Cualquiera persona que diga raca a su hermano. Reo es de condenación. Está en los cuatro evangelistas. Lucas, Marcos, Mateos y Juan. ¿Y qué es raca? El equivalente castellano mexicano de pendejo. O estúpido o idiota. Ahora con eso, mucho de los crecimos de esa manera nuestros padres. Sí. Por eso la mayoría somos de esa manera. Así es. Si no nos tenemos que reprogramar. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios recomienda para no tener esa cordura, no? Bueno, yo recomiendo un entrenamiento de cuando menos dos años. Sí, pues tuvimos reprogramar. Estamos con nuestros padres. Sí. Fíjate. Le preguntaba el otro día a Jorge que va a cumplir dos años, él y Vivi, de entrenamiento conmigo. Empezaron en septiembre del 2017. Faltan tres meses para que cumplamos dos años de entrenamiento. El otro día le pregunté a Vivi que qué calificación le da a Jorge de haber bajado de autócrata a no autócrata. Y me dio mucho gusto cuando ella dijo, ha bajado de 100 a 30. Y le ha llevado dos años. Y hay algunas cosas que todavía no aprende. La sabe. Es más, si las pregunto, nos puede dar aquí una cátedra. Y no se diga Vivi. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, contestándote con toda honestidad, si tú entras a mi página web, ¿qué dice mi página web en la portada? Juan Bosco Abascal Carranza, entrenador de virtudes. Una reprogramación completa. Que implican tus gestos, tus palabras, tus frases favoritas, tu lenguaje corporal, tu escala de valores. Y las virtudes que a ti te conviene comenzar a aprender para poder influir en tu familia. ¿Sí? Jorge, lo más importante. Muy bien. Practicar el estar en estado de gracia. Es posiblemente lo que más has aprendido, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Porque entonces, cuando una persona está en estado de gracia, pues quiere conservarlo. Y cuando va a perder el estado de gracia, pues es como asomarse a un abismo y decir, ay, nanita, mejor me detengo, ¿no? ¿De qué me detengo? Pues de la lujuria, de la ira, de la pereza, de las palabrotas, de la agresión o de la indiferencia. Todo eso, cuando la persona quiere conservar su estado de gracia, es mucho, muy fácil, o al menos no tan difícil, lograr reprogramarte tus malos hábitos de caricias condicionales negativas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la caricia condicional negativa? Es formidable que nada más se aprendan esto. Si no aprenden nada de todos los que han escuchado en las últimas cuatro sesiones, y solo aprenden lo que voy a decir ahorita, valió la pena el esfuerzo. ¿Qué voy a decir? Los efectos que obtiene la caricia condicional negativa. La caricia condicional negativa, casi siempre, no digo siempre para no exagerar, pero casi siempre, va a lograr dos efectos malévolos. Dos efectos que no queremos que ocurran. El primer efecto que va a lograr la caricia condicional negativa es el reforzamiento de la conducta que queremos eliminar. Apréndanse la frase tal cual, por favor. El reforzamiento de la conducta que queremos eliminar es el primer efecto de la caricia condicional negativa. ¿Puedo dar un ejemplo? El niño está gritando, ¡ah! Y el papá, ¡cállate! Pues el niño grita más fuerte. Y a ver de qué pulmones salen más. Más gritos, más ofensas, más coraje. ¿Sí? Tú no... Rebeldía, rebeldía, rebeldía. Pero no se dice rebeldía. Para que entiéndase el concepto científico, hay que usar esta expresión. Reforzamiento de la conducta que quieres eliminar. ¿Quieres eliminar la pereza? Más perezoso. ¿Quieres eliminar que hable con palabrotas? Más pelado. ¿Quieres eliminar la pornografía? Más... Hasta se compra su pornógrafo. ¿Quieres eliminar la conducta indiferente ante la fe, la iglesia, etcétera? Acabas por empujarlo al ateísmo. ¿Y a qué se debe...? ¡Vamos a misa! ¿Por qué? ¡Vamos a misa! ¿Se debe a qué psicológicamente? ¿Por qué? ¡Ah, qué buena pregunta! ¡Magnífico! Ya dije que tienes el piso bien amoblado. Fíjate muy bien la respuesta y todos. ¿Por qué se refuerza la conducta que se quiere eliminar? ¿Alguien tiene una idea de por qué? ¿Por qué se buscan más caricias del mismo tipo? ¿Pero por qué? Pues porque es muy estimulado. Ahí les va. Porque el grito de la madre, provocar el grito de la madre o del padre, es garantizar la dosis de caricias que ahorita necesito. O sea, la caricia condicional negativa, logra la nutrición del sistema nervioso central, al menos momentánea. ¿También le llamamos atención? ¿Eh? O sea, cuando un niño quiere atención y nada más hace lo que... Exacto. Nada más se porta mal y ya tuvo la atención. A ver, ¿cuántas veces les he dicho, sobre todo a mis antiguos alumnos, que utilicen algo que se llama reacción nula? No, ni siquiera no te enojes. No peles. No existes. No estás. Te vas. Pero no te vas así. No. Te vas discretamente. Sin reaccionar ante la conducta negativa. Vivi. O contestar lo opuesto también, ¿no? Sí. Sí. Contestar lo opuesto. Sí. Entonces, el primer efecto quedó claro. Reforzamiento de la conducta que queremos eliminar, porque el organismo del niño sabe, aunque no lo sepa aquí, su cuerpo lo sabe, que desobedecer, pegarle al hermano, ser flojo, no hacer la tarea, romper cosas, garantiza la atención de sus padres, o maestros, o autoridades. Incluso esto aplica para los adultos. ¿Cómo aplica esto para una señora que persigue a su marido cuando el marido empieza a chupar alcohol? El marido tiene garantizada la atención de la esposa. Es más, es la única manera como él va a lograr que ella lo voltee a ver. Oye, ya vas a empezar, desgraciado. ¿Y qué contesta él? Pues sí. Qué bueno que me pelas, vieja. Yo me la iba a poner nada más hoy, pero ahora me la sigo hasta el lunes. Ya garantizó la atención de su neurótica y perseguidora mujer. ¿Quieres que tu mujer, caballero andante, quieres que tu mujer ponga full todas las tarjetas de crédito? Enojate cada vez que te enseñe un voucher. Va a disfrutar. Ver cómo sudas porque no alcanzas a pagar. Va a garantizar la caricia negativa haciendo cosas negativas. Y en el fondo, hasta se va a reír. Va a decir, lero, lero, era lo que quería. Maldito viejo que le sigue comprando cosas a su mamá. Pues yo me compro todo lo que quiera. Así funcionamos. Así estoy hablando de cómo somos los seres humanos. De complicados. De concupiscentes. ¿Y cuál es el segundo efecto de la caricia condicional negativa? Científicamente comprobado en Tanzania, Campeche y Cotorrosclán de las Ingrates. Nueva York y Chicago. Y Phoenix, por supuesto. El segundo efecto es la eliminación de la conducta positiva que quieres instalar. No solo refuerzas la negativa, sino que desinstalas la conducta deseable. La haces imposible. Bien. Pregunta. ¿Se acuerda, doctor, cuando una vez nos explicó en una clase de esto mismo, que habló de que cuando uno va avanzando con los hijos y hace uno una caricia negativa, si vamos al 30, ¿a qué porcentaje va? Qué bueno que te acordaste. Fíjense. Gracias por recordarlo, Jorge. Vamos a suponer que en este terrible camino de aprender a dar las caricias que procede darse, que no he dicho cuáles son, tú avanzaste 30 de 100. Ya ahí te llevas la gráfica. Vas en 30% de avance. Y de pronto aquí sueltas un sarcasmo, una furia, un castigo injusto, una retaíla de caricias condicionales negativas. ¿A dónde bajas? ¿Bajas de 30 a 100? ¿Regresas a donde estabas? No. ¿Regresas a menos 30? En la confianza que el niño te tenía. Mi papá nunca aprende nada. Ya tiene un año yendo con Juan Bosco y le entra por aquí y le sale por acá. Papá, ¿para qué gastas tu dinero en él? Mejor cómprame un iPad. O una ropita de marca. Oye, yo voy a agregar algo, lo que te ha hecho un doctor, algo personal. Sí, adelante. Muy valioso. Muy valioso. ¿Qué es lo que te ha hecho? Sí, adelante. Muy valioso. Muy valioso. Muy valioso.